La comunidad de La Chipopo, ubicada a 12 kilómetros al suroeste de Nandaíme, fue el escenario principal para la celebración del Día de las Madres en la zona rural, donde convergieron más de 150 mujeres de esta comunidad. Seguir contando con ese esfuerzo inclaudicable de cada una de nuestras mujeres, y sobre todo de las madres, que a diario trabajan para sacar adelante a su familia. Y no solamente la que trabaja afuera, también adentro se trabaja y se trabaja bastante, ¿verdad? Porque hay que garantizar el bienestar y el sustento de la casa, de la familia. En cada lugar las celebraciones son diferentes. Aquí las madres se convirtieron en protagonistas directas de su celebración, porque cantaron, bailaron y participaron en muchas dinámicas, y se divirtieron quebrando piñatas para darle más ambiente a la celebración. Pues me siento muy alegre porque es mi primer hijo. Estoy agradecida por la alcaldía, por la vicealcaldesa, por el alcalde, gracias y bendiciones a todos. Pues aquí estamos dispuestas a disfrutar de que él nos ha dado esta alegría hoy por ser el Día de las Madres. Alegre, pero contenta porque es el Día de las Madres, y le pido a Dios que me dé más días. Hoy en Día Especial felicito a mi mamá Teresa Beli Zapata, ahí en Managua. Las autoridades con esta actividad cerraron todas las celebraciones dedicadas a las madrecitas nandaimeñas. Como madres productoras, madres emprendedoras, aquí estamos la alcaldía municipal reconociendo a esas madres valientes, a esas madres para que hoy estén, aunque sea un momento agradable, compartiendo. Giovanni Sevilla, Crónica TN8. Las madres que dieron a luz en las primeras horas del 30 de mayo, recibieron con alegría a sus bebés, pero también una muestra de cariño por parte de las autoridades locales. Pues me siento muy bien y muy alegre, porque en realidad no me lo esperaba, ¿verdad? Sí, ya la quería tener en mis brazos, y no hay mejor regalo que tener. Le damos gracias a Dios porque nos regaló este bebé hermoso, y gracias al gobierno por ese estímulo que nos mandó, que siempre, nunca llega tarde, siempre las cosas llegan en el momento preciso. A la misma vez me siento alegre porque también soy madre y hoy lo tuve, hoy 30, era de mayo, y pues yo le digo pues a ella que Dios la siga bendiciendo, a ella y al compañero también, y que Dios la siga fortaleciendo y apoyándola siempre y saliendo adelante, a ella, a su familia, y que siga apoyando al pueblo, ¿verdad? El Ministerio de Salud entregó paquetes a las primeras madres, como una muestra de cariño que cada año envía el gobierno de Nicaragua. El día de hoy ya comenzamos con Cermesa. En Cermesa ya entregamos dos regalitos, una que parió casi a las 12, y la otra que en este momento está bajo cesárea, ¿verdad? El día de hoy ya estamos aquí en el Hospital Humberto Alvarado, en el cual ya entregamos a la que nació a las 12 y 40. La promotoría solidaria y la municipalidad también se unió a este reconocimiento a las mujeres. En Crónica TN8, Telma Benavides.